El corazón de Colombia los espera y la Internacional de la Esperanza en el próximo año. Bueno, pero vamos a cantar de las felicidades, porque acabo de cumplir 26 años. Vamos a las dos y a las tres. Felicidades y en tu vida, que nos pases con sana alegría. ¡Muchos años de paz y armonía! ¡Felicidad, felicidad, felicidad! Agradeciendo a todos los países participantes. De ahora en adelante tenemos un reto grande en Colombia, pero dejamos en Cuba la semilla de la esperanza, de la alegremia, de multiplicar todo el proceso que aquí vivimos para que el encuentro ya se triplique y se multiplique por muchísimas más de nosotras, de todas las que llevamos la voz de la alegría, de la esperanza y de la paz. Desde Colombia sé que vamos a irradiar muchísimas cosas, y ya anoche estábamos preparando cositas que vamos a hacer en la gestión. Entonces agradecemos la estadía, agradecemos el calor humano y esperamos que todos y todas lleguen a Colombia. le daremos la fecha próximamente. Muy amables por todo su acogimiento. Muchas, muchas, muchas gracias. Realmente yo me siento muy feliz, me doy cuenta de que compartimos el sabor. Compartimos esa pasión. Colombia nos espera con los brazos abiertos, allá nos esperamos. Gracias, gracias, gracias. ¿Cuándo ha venido de Colombia? 4, 5 y 6 de septiembre 2020. Pueden llegar una semana antes o más, una semana después, lo que hay que hacer. Lleven piso para bailar salsa, para bailar cumbia, ideas de amistosofía y alegría. Gracias. Bueno, yo voy a empezar a luchar ya, pasar. Así que los brazos, los brazos, los brazos, los brazos, los brazos. A luchar, no ve, tío, para acá lo que viene. Esto es un homenaje también a una gran ambientalista, Lea, Meléndez. El verdadero es la primera una protesta en negociaciones, en ambasolía, en propaganda, que va a brindar servicios y libertad social. Y también. Vos también puedes ser un historial. La vida que en la bosta puedes ver es como una barrera natural. Es todo que crece en la tierra. Vosque que nace en el mar. Como la batería de los meses. Es un estudo litoral. Y trompará sedimentos. Vosque que nace en el mar. Maño vivo, maño vivo, maño vivo. 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 Para que los corales se mantengan vivos. Por si no se sientan claras. Maños saludables. Me tiemblaré con esos raíces. Por su vida, mi felicidad. A tu mi primario. Oh, 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 oh. Para defender la fiaba. Para defender el mar. Ven, 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 ven. Y al cambio climático. Maño vivo, maño vivo, maño vivo. ¡A la Iterna! ¡Para el cuida! ¡Mande el río! ¡Mande el río! ¡Mande el rojo! ¡Mande el río! ¡Mande el rojo! ¡Mande el río! ¡Guardaría de los jueces! ¡Scocha en Patreon! ¡Mandé el río! ¡Mando el río! ¡Mando el río! ¡Mandé el río! ¡No se haga pasarlo! ¡Manda el río! ¡No lo daqui a pasarlo! ¡Mandé el río! ¡No lo dentro! ¡Mande el río! ¡No lo dentro! ¡Ya no quedan mintadas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!